Una carta, una canción, toda una simple ilusión que no llega a nada más No volverás, no volverás Una triste habitación, un recuerdo, algún horror que no me dejan de hacer Sufrir y mucho más, esperando despertar entre tus brazos otra vez Despierto en el suelo, despierto en el suelo y agarraba al bate, agarraba al bate Vomitando miedo, llorando de hambre y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme, de esta borrachera, ya no hay quien me saque ¡No! Una gota de sudor, me caigo por un rincón, ya no vuelvo a beber más Igual sí, pero más no Qué difícil situación, parte frío, ahora calor, me parece comprender No voy a volverte a ver Me he intentado imaginar entre tus brazos otra vez Y estoy con el viento, y estoy con el viento Tirado en un parque, tirado en un parque Vomitando miedo, llorando de hambre y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme, de esta borrachera, ya no hay quien me saque Esperando despertar entre tus brazos otra vez Despierto en el suelo, despierto en un parque, despierto en un parque Y agarraba el váter, agarraba el váter Vomitando miedo, llorando de hambre y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme, de esta borrachera, ya no hay quien me saque, ya no hay quien me saque Vomitando miedo, llorando de hambre, y escupiendo ganas de querer besarte Si te soy sincero, debes disculparme, de esta borrachera, ya no hay quien me saque Gracias por ver el video